Ok, muy buenas noches, los que están conectados aquí por el Zoom, bienvenidos, y también a los que están conectados ahí en Facebook o que se van a ir conectando en este ratito, sean muy muy bienvenidos esta noche, felicidades también por estar aquí. Los felicito porque la información es muy importante, saber cuáles productos tenemos de oferta y cuáles son los adecuados para mí también, aprovechar todas esas ofertas y todas esas oportunidades que nos pone Oriflam, ¿verdad? Está a disposición en el mes de julio, este mes de julio es el super sale de medio año, así que hay que aprovechar todos esos super descuentos en las cositas que tenemos que reponer. Así que la primera pregunta que les voy a hacer para que vayan este ahí meditando y anotando es exactamente eso. ¿Qué necesito reponer en mis cositas de cuidado personal? ¿Qué necesito reponer en la casa? ¿Para el baño? ¿Para el cabello? ¿Para la piel? ¿Para el cuidado del cutis? ¿Las pastas de dientes? ¿Qué es lo que necesito reponer? ¿Qué necesito reponer? La pregunta de hoy mientras que vamos a ver las ofertas para el mes de julio. Así que este vamos a dejar ahí a Sabrina para que los salude también mientras iniciamos con la presentación. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Este es un placer estar nuevamente en nuestra reunión semanal. Hoy con una gran reunión como lo que es el lanzamiento. Aparte de que es súper bueno estar informados de lo que vamos a poder aprovechar para el mes de julio. Nuestro catálogo de julio para que lo vayan viendo, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Si usted necesita uno, ahí nos pueden contactar. Queremos recordarles que para el final tenemos unas rifas, así que por favor nos comentan en el chat del Zoom o en el chat del Facebook para poder ver su nombre y poder anotarle para rifa. Igualmente, uno de los requisitos es quedarse hasta el final de este lanzamiento de catálogo. Y desde ya, ir invitándolos para que vayamos organizándonos para poder hacer nuestra compra en línea. Como decía Ale, ver qué es lo que nos hace falta o si usted quiere comenzar a hacer un cambio de marca, también lo puede hacer. Estamos en el tiempo justo para que usted pueda empezar el mes de julio con toda la pata, como decimos. Con todas las ofertas y con todo y pueda, como le digo, comprar en línea desde el principio del mes, ahorre, ahorre tiempo, ahorre dinero haciendo las compras en móvil. Este catálogo viene súper, aquí lo vamos a ir viendo. Viene bastante completo para lo que es, perdón, cuidado del cuerpo. Entonces, igual le invitamos a que haga una sola compra, una sola compra en el mes y que usted pueda abastecerse de todos los productos, ya sea personal que necesita de canasta básica. Entonces, vamos a dar inicio a este lanzamiento. Ok, vamos a iniciar con un videíto muy importante. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien, aquí tenemos la portada de nuestra revista del mes de julio. Este, nos invita también al cambio con la línea de Love Nature, súper importante porque entre todos podemos hacer pequeñas cosas, pequeñas acciones para tener un mundo más sustentable, para tener un mundo en el que podamos vivir más sanamente. Yo creo que en todo este tiempo hemos aprendido que eso es una parte súper importante y que Oriflame nos viene practicando hace más de 50 años, así que ya tenemos toda la experiencia para que sea una práctica así como un éxito, ¿verdad? Entonces, este, todos los sales, ¿verdad? Las últimas tendencias del maquillaje con las líneas de One Stockholm y también, este, un nuevo lanzamiento con Novage Brilliance que está súper bueno y lo vamos a ver en este momento. Esta es la línea de Novage Brilliance, si alguna de ustedes o alguno utilizaba antes el Price Sublime de Novage que es la línea para las manchas, esta es la línea que debes utilizar ahora, esta es nueva, mejorada, este, está con nuevos ingredientes y nuevas fórmulas, diferente a la anterior que era la Price Sublime, así que ahora le vamos a llamar Brilliance y los resultados son, este, más rápidos que la anterior. Recordemos que todas las líneas de Novage están clínicamente probadas, entonces, todas estas cositas que estamos diciendo o que estamos viendo el día de hoy son cosas que ya se han probado. Además de que viene con un 40% de descuento, usted puede elegir este mes de julio si quiere comprar las cremitas individuales, o sea, comprar cada una, la que yo quiero, la que yo necesito, la de día, la de noche, el contorno de ojos, cualquiera de las cremas de esta línea, o también puede elegir comprarla en paquete que está en un súper, súper precio, ya lo vamos a ver más adelante, si usted tiene la revista ahí a mano, está en la página, vamos a ver, en la página 70 y 71 viene en paquete, y en paquete viene además con la limpiadora dos en uno, que es tónico y limpiadora, así que este mes está súper, súper bien, yo la verdad, este, quiero probarla. Esta línea nos va a dejar una piel más uniforme, el color más saludable y sin manchas, eso visiblemente, aparte de que, por ejemplo, la crema de día tiene un factor de protección solar 30, siempre que estemos utilizando una línea para las manchas, debe tener factor de protección solar, o debemos usar una pantalla de protección solar como la de Novage, algo de buena calidad, porque el sol siempre va a manchar la piel, y si ya atendemos a eso, pues tenemos que ayudarle muchísimo más. Esta nueva línea viene con un complejo que se llama Deep Moisture, y una tecnología que se llama City Child, entonces, este, ¿de qué se trata eso? Pues el complejo tiene, o nos va a permitir una hidratación más profunda de la piel, y, este, tiene una mezcla de humectantes que va a combinar ingredientes que nos van a ayudar a que la piel absorba más esta hidratación o los hidratantes que estamos poniendo. Y la tecnología de esta línea nos va a ayudar a que la piel forme una película o una capa, ¿verdad? Este, liviana, que nos va a proteger la piel, no solamente de los rayos del sol, de los UV, que ya hablamos que son los que trabajan en las manchas, sino también de la contaminación, que obviamente eso también nos causa, este, daños en la piel, y manchitas, ¿verdad? Así que, este, vamos a tener ahí ayuda con la hiperpigmentación, que es lo que hace, este, unas manchas, o sea, las oscuras que son hiperpigmentación, pero también nos va a ayudar en otros casos con la decoloración de la piel, que son las manchas blancas. Entonces, en la piel tenemos tres tipos de manchas. Unas son oscuras, como café, digamos, otras son en tonos, este, grisáceos, y otras son en tonos blancos. Entonces, vamos a tener la ayuda con esta línea de las tres clases de manchas, este, y vamos a ayudarle a esos tonos disparejos, ¿verdad? Que a veces tenemos en la piel, algunas zonas más oscuras, o así, también con la piel opaca, y con las líneas de expresión, por supuesto, porque eso es otra buenísima característica de esta línea, y es que tiene, este, también el tratamiento anti-envejecimiento. Entonces, vamos a tratar tanto las manchas, como el envejecimiento. Y podría durar mucho aquí en esta línea, pero ya vamos a tener una reunión solamente para esta línea, ¿verdad? Este, entonces tenemos la cremita de día, que es esta que tenemos acá, con factor de protección solar 30, y, este, que nos va a ayudar con las manchitas, la, el anti-envejecimiento, y a iluminar nuestro rostro de forma natural. Tenemos el, este, contorno de ojos, que es el que tenemos a la izquierda. Este complejo, eh, también lo tiene el, el contorno de ojos, y también en el, en este producto tenemos otro complejo que se llama Bright A. Los ojos se manchan mucho, como las ojeras, ¿verdad? Y todo ese tipo de cositas que nos pasan por ahí en el ojo. Así que, vamos a trabajar eso, y a trabajar la elasticidad alrededor del ojo, y que también, ¿verdad? Está ahí, como que, es donde empezamos primero a arrugarnos un poquito. Tiene vitamina E, que ya, eh, lo hemos aprendido, que es un súper antioxidante, así que lo vamos a tener desde, ahí, desde el contorno de los ojos. Y, este, también tiene las células madre vegetales. Con eso vamos a conseguir también que nuestras células, eh, tengan más energía, y esto, por supuesto, que se va a ver en la salud de la piel. Y, también tenemos, a la derecha, la crema de noche, que esta es nutritiva, ¿verdad? Tenemos esa diferencia entre la crema de día y la crema de noche. Esta es, también, este, nos ayuda con el antienvejecimiento, nos va a ayudar con las manchas, pero, además, tiene vitamina B3, que nos va a ayudar a proteger la piel de la decoloración, por ejemplo, y nos va a ayudar a reparar, eh, las manchas como grises, este, todas las cosas de los efectos del día, de la contaminación y todo eso. Entonces, vamos a tener una regeneración celular más sana, y nuestro, nuestra piel se va a ver lo sana naturalmente, ¿verdad? Se va a ver súper bien. Así que, si usted tiene problemas de manchas en la piel, por cualquier causa, puede probar esta línea. En realidad, las manchas son un poco, este, caprichosas, ¿verdad? Y tienen muchos, eh, por qué, o muchos de dónde vienen, ¿verdad? Muchas causas, pero, este, sí podemos tratarlas con esta línea, y está súper. La verdad es que yo la quiero probar. Recordemos que, por ejemplo, la pregunta de para qué edad, eh, recordemos que nuestra piel no precisamente tiene nuestra edad cronológica, sino que tiene necesidades, y si la necesidad es combatir las manchas, pues acá tenemos esta cremita, ¿verdad? Entonces, o esta línea completísima que podemos utilizar como un tratamiento, un sistema de cuidado facial completo. Añadiéndole un poquito a lo maravilloso que trae esta línea de NoVeige, es que también viene con una tecnología avanzada que podemos ver los resultados en dos semanas. Entonces, para que también lo tengan presente. También viene lo nuevo en maquillaje, viene bastante bonito, y algo que una como yo, y como mi tipo de cutis, es que mi maquillaje se vea completamente mate. Y con estos polvos compactos lo podemos lograr. Vienen en tres tonos a escoger, son nuevos, polvos, tienen un acabado mate de larga duración de hasta por 10 horas, difuminan el aspecto de líneas finas e imperfecciones de la piel, y reducen la apariencia de los poros abiertos. Entonces, estos polvos compactos también vienen con 40% de descuento, y recuerden el 30% de descuento adicional para socios Oriflame. Este mes tenemos esta joyería de oferta. Aquí les puedo decir, muy importante, que para tener la joyería en ese precio, para tener el descuento que viene con un 50% de descuento, debe comprar otro producto, cualquiera que sea de la revista, y va a tener el descuento en la joyería. Y también les debo decir que la joyería de Oriflame es súper buena, resistente, durada, dura hasta que se acaba, como dicen. No, en realidad dura bastante. Yo tengo, de no sé cuántos años, tengo de todo, relojes, aretes, cadenas, aunque no me los vean, pero tengo de todo, todos me gustan, y son bastante buenos, así que si a usted le gusta, lo puede comprar con toda tranquilidad. Continuamos con una línea que viene también nueva, es una línea que me gusta muchísimo, muchísimo es para todo aquel que le encanta lo que es el cuidado del putis, es algo que yo me encanta, me fascina hablar sobre eso, me gusta cuidarme mucho el rostro, recuerden que la cara, el rostro, es nuestra carta de presentación, y mantenerlo saludable, es una de mis prioridades, espero que la de ustedes también, y con esta línea, aparte de que viene en este superprecio, la línea Love Nature, al principio, o al principio de la revista, nos ayuda muchísimo a lo que es la sustentabilidad, ¿verdad?, en un producto, y en este producto lo podemos tener. Esta línea nutre la piel con extractos orgánicos de yogur, zarzamora, mora azul, y semillas de grosela negra, es para todo tipo de edad, todo tipo de piel, la primera es una mascarilla, la segunda que vemos un poquito como más moradito oscuro, es una, es una, es un exfoliante facial, y viene acompañado junto con la crema, que la podemos utilizar de día, y lo podemos utilizar de noche, y ustedes, bueno, ahí, si están en Zoom, pueden acercar ahí los precios, ¿verdad?, y sobre todo, nos puede quedar a los socios, mucho más barata, vea todo lo que pueden hablar, en una línea de cuidado facial, y como les decía, uno de los ingredientes principales, de esta línea, es el yogur, que es excelente, fuente de proteína, de calcio, de vitaminas, y la cremita viene en una cremosa textura, con muchísimos beneficios nutritivos, no se les antoja, viene, parece como mermelada, más, más bien, ¿verdad?, todos se la comen, no, no, no es para echar el pan, es para ponernos en el rostro, para que nos quede luminoso, y bonito, y recuerden que la línea Love Nature, es completamente orgánica, que vamos a ayudar, tanto a nuestro cutis, como beneficios naturales, así que igualmente, cuando estos productos, caen a lo que es, el agua, o el medio acuático, tampoco van a contaminar, es un punto muy importante, bueno, quiero recordarles, este, que hagan sus comentarios, o sus preguntas, tanto acá en el Zoom, como en el Facebook, bueno, primero que todo, para poder ayudarles, y segundo, para que puedan participar, en la rifa, y otro, otro, este, cosita para la rifa, es que deben de estar al final, cuando, Sabrina diga los ganadores, este, esta, esta máscara, para pestañas, que es la Wonder Lash, que ya la habíamos tenido, de un color parecido también, esta viene mejorada, siempre es la máscara, cinco en uno, tenemos dos presentaciones, una es a prueba de agua, y la otra no, esa es la diferencia, entre estas dos, que tenemos aquí, vienen con un súper precio, porque tiene un 60% de descuento, este mes, y hay algo súper importante, cuántas máscaras de pestañas, ha visto usted, que sean clínicamente probadas, eso es un detalle, súper importante, y estas máscaras, están clínicamente probadas, y además tienen pruebas de consumo, son libres de parabenos, todos los productos de los ojos, también están oftalmológicamente probados, así que podemos, o son hipoalergélicos, para decirlo con otras palabras, y se los podemos usar con toda confianza, porque es cinco en uno, porque estas máscaras, nos ayudan con el volumen, con la longitud, nos ayudan a rizar las pestañas, a separarlas también, y a cuidarlas, y si vemos el cepillito, que está ahí arriba, vemos que él tiene, por un lado, unas más, como más metiditas, y otras más saliditas, y del otro lado, es un lado curvo, entonces, el lado, con las cerdas que son planas, y las que son cortas, que está al lado derecho, ese lado nos ayuda, a separar y alargar, las pestañas, y este, nos dan ese volumen, ¿verdad? de XXL, y el lado curvo, nos ayuda, a depositar, ¿verdad? ahí la, la aplicación, del, del producto, y este, a peinar la pestaña, entonces, eso nos va a ayudar, este, a alargarlo, a tener el volumen, y es, y ya dijimos, que está clínicamente probado, entonces, podemos hablar, de estos porcentajes, ¿verdad? de tener, extra grande, las cejas, un más volumen, o sea, 19 veces, más volumen, y también, a, tener un 51%, más, de las cejas, larga, y ahí, tenemos, el signito, de que está, clínicamente, probado, así que, es súper importante, vamos a ver, que tengo por acá, creo que en el chat, un comentario, ahorita, lo veo, Ale, hay cualquier cosa, me pasa los nombres, de las personas, en el Facebook, porque estoy trabajando, solo con el teléfono, ok, no las puedo ver, listo, bueno, yo creo que, este es un kit, que todos, estábamos, estábamos esperando, tiene súper bueno, este kit, corrector de Dewan, este, vienen dos tonos, en dark, y en medio, el dark, viene con café medio, con café oscuro, y con café claro, y ahí, la muñequita, que viene ahí, representada, nos indica, en dónde podemos utilizar, pero yo le voy a decir, nosotros estuvimos, en capacitación, con la cosmetóloga, y ella los utilizó, este, estos kits, y bueno, yo creo que los usó, hasta para las sombras, de los ojos, hizo hasta también, una mezcla ahí, hizo un labial, este, beige, muy bonito, entonces, el maquillaje, es un arte, como usted quiera, este, trabajarlo, verdad, el medio, viene con amarillo, para iluminar la cara media, el rosa, para dar una luminosidad, y cubrir los signos, de la fatiga, y el beige, para disimular manchas, oscuras, ojeras, y camuflar cicatrices, venas capilares, y, de coloraciones, perdón, entonces, estos kits, vienen bastante, bastante completos, igualmente, son nuevos, entonces, recuerde, que el lanzamiento, de los productos, vienen en unos precios, súper cómodos, y las brochas, que nos fascinan, a todas, con un 60% de descuento, imagínense, así que, aprovechar, hacer nuestra colección, de brochas, porque sale, súper, súper barato, y tenemos ahí, definitivamente, toda la colección, verdad, para que, para que tengamos, un súper maquillaje, aquí tenemos, este, la de las sombras, tenemos, también, para los labios, para hacer, este, poner el corrector, para la base, para el rubor, o el contorno, para los polvos, la de abanico, verdad, que nos sirve, para el iluminador, y, este, la de las cejas, tenemos todas, absolutamente, para tener el kit completo, son súper buenas, y están hechas, de madera, de bambú, obviamente, que todo, este, de acuerdo, a los estándares, a nivel mundial, para no dañar el planeta, así que no se usa madera, este, de, de árboles, que nos sirven, para otra cosa, verdad, y, este, son súper buenas, porque, este, duran muchísimo, así que, podemos, este, usarlas, o obtenerlas, con toda confianza, sea que usted las vaya a promocionar, para vender, están súper, porque tienen un 60% de descuento, o esta es la oportunidad, para que usted complete, su jueguito de brochas. también tenemos, en un super sale, la línea de Novege, Skinnergy, si usted quiere darle, así como un toque de frescura, y combatir los primeros signos, de la edad, con esta línea, lo puede hacer, viene el contorno, de los ojos, con, con el sistema, de roll on, verdad, para poder, tenerlo, y masajear, este, la parte del, del contorno, de los ojos, tener una apariencia, más fresca, en esa zona, aparte de que también, viene con su crema de día, con protector solar 30, esto es muy importante, en una crema de día, que tenga protector solar, y la crema de noche, que nos va a ayudar, a nutrir, entonces podemos, encontrarla en esta, super sale, para poder tener, este kit. tenemos, super esperados, porque hace días, que no venían en oferta, este, los sueros, eh, chiquillos, chiquillas, hay que aprovechar, porque son los tres sueros, de la línea de Novage, tenemos el de, Collagen, el de Ultimate Leaf, y el de Times Restore, el suero, es super importante, porque nos va a potenciar, el trabajo de las cremas, eh, que, que utilizamos, verdad, de la línea que sea, eh, nos va a super hidratar, y nos va a ayudar, a preparar la piel, para, este, todo lo demás, que vayamos a utilizar, e inclusive, para el maquillaje, en los cursos profesionales, de maquillaje, siempre, les, les piden, a las personas, que, este, utilicen, por ejemplo, para preparar el rostro, eh, su limpiadora, etcétera, tener la piel bien limpia, y utilizar un suero, antes de maquillarse, para preparar la piel, así que aprovechemos, porque está en super precio, con ese 55% descuento, eh, y, nos queda, como en $9,730, solo, el Ultimate Leaf, que es un poquito más, ese nos queda en $10,150, pero está en super, super precio, esta es mi favorita, aunque no me tocan, aprovechar, esos sueros, porque yo sé, que todo mundo, siempre los está esperando, también tenemos, en la línea, Jordani Gold, la línea, eh, más, caché, como decimos, aquí en Costa Rica, de Oriflame, eh, viene con, la base, ultra fina, perfeccionadora, con efecto natural, en cuatro tonos, en este mes, también, en Super Sale, para que la aprovechen, este tipo de bases, eh, se recomiendan, para pieles maduras, o si usted tiene, una piel, seca, ayuda también, con el envejecimiento, prematuro, aparte de que tiene, protección solar, 12, y ayuda a disimular, la apariencia, de las líneas finas, de expresión, matifica, y da un acabado, impecable, entonces, ahí la tienen, yo sé que también, ella viene con su goterito, como lo pueden ver ahí, eh, es bastante rica, es bastante buena, es bastante cubridora, entonces, ahí también la pueden aprovechar, y las perlas, amadas por todas, también, aquí están las perlas, Jordani Gold, en oferta, con un 45% de descuento, y además, por la compra, de las perlas, viene la brocha, de Jordani Gold, que es súper finita, sí, este, con esa presentación, dorada, y ella, ahí tiene, es como de rosquita, entonces, todo eso se mete, y tiene su tapita, súper, súper elegante, ¿verdad? Y tenemos una, en acabado mate, que son las, este, bronce, y tenemos los otros dos tonos, recordemos que estas perlitas, son hechas a mano, en Italia, y, este, dan un acabado súper, bueno, todo el mundo las ama, yo sé que no tengo que decir mucho, acerca de ellas, pero, este, bueno, recordemos que, además nos ayudan a hidratar la piel, porque tienen el complejo mineral, y, este, pues, súper, ellas se presentan solas, se venden solas, todo el mundo las quiere, esta es la oportunidad, 45%, que ustedes cuentan, también muchas esperan la crema Diamond, celular, ¿verdad? Es una crema súper, súper, fina, aparte de que también tiene, micropartículas de diamante, en polvo, esta crema, esta crema, nos ayudará a equilibrar el tono de la piel, y restaurar la luminosidad, reduce la apariencia de líneas finas y arrugas, y restaura la firmeza, y el, el, elasticidad de la piel, si usted tiene un cutis, con una necesidad de muchísima hidratación, que necesita reparar completamente ese cutis, esta crema, es para ello, como les decimos, si tiene un cutis, este, con bastante necesidad, ¿verdad? de, de, que tiene visible reducción de arrugas, por ejemplo, le puede ayudar en esto, tiene, te puede ayudar en un cutis resplandeciente, un efecto lifting, que también, nos ayudará, a, a poder, este, recuperar el óvulo facial, si es que tenemos, también es una apariencia, como que estamos, cansados, y, y así, ¿verdad? Como que todo se cae, entonces, va a ayudar, a levantar, y yo sé que también, mi mamá, por ejemplo, es una que siempre espera, esta crema. Esta es una súper línea, para la gente, que tiene piel grasa, y problemas de acné, está dirigida, para los, piel joven, digamos, pero en realidad, la puede usar cualquier persona, que tenga problemas de acné, es una línea súper completa, y este mes, vienen todos los productos, en oferta, así que, hay que aprovechar, ese 45% de descuento, esta línea, tiene ácido salicílico, por ejemplo, para tratar, este, el problema, de las, de las espinillas, así que, este, vamos a poder, limpiar, profundamente, vamos a poder tonificar, tenemos una cremita, hidratante, que nos va a ayudar, a, este, controlar, la grasa, tenemos esa mascarilla, que es de carbón vegetal, obviamente, que, que, natural, ¿verdad? y tenemos el SOS, o el spot, que es un gel, para aplicar directamente, en la espinilla, para secarla, así que, hay que aprovechar, toda esta tecnología, y si usted tiene, un adolescente, o un adulto, con problemas de acné, se los súper recomiendo, porque esta línea, es súper, súper buena, además, está hecha de granada, y de papaya. También tenemos, el delineador de ojos, de estilo Jumbo, es un pilot gruesito, ¿verdad? que nos puede ayudar, ahí, si estamos aprendiendo, a hacernos lo que es, la línea del gato, ahí también, podemos hacer, otros estilos, su color es negro, intenso, y, es de fácil, remover, también, al ladito, está el remover de maquillaje, a prueba de agua, este removedor, vamos a, a, aclarar las diferencias, de este removedor, y del agua micelar, el agua micelar, nos puede ayudar, a lo, limpiar lo que es, la parte de, el cutis, eh, quitar restos de maquillaje, suciedad, y demás, pero, este removedor de maquillaje, nos ayuda, a quitar fácilmente, el maquillaje, que es un poquito, más complicado, o que el maquillaje, por ejemplo, como este pilot, por eso, lo ponen juntos, seguramente, porque nos puede ayudar, a remover fácilmente, hay veces, quitamos el maquillaje, no sé, con agua, o lo que sea, y nos queda, el parchón negro, parecemos mapaches, o lo que, o las sombras, o lo que sea, porque casi siempre, el ojo, lo cargamos más, de sombra, de máscara, de delineador, de, de todo, ¿verdad? Entonces, este removedor, aparte de que es biselar, ¿verdad? Hay que agitarlo bien, y de verdad, que yo lo utilizo, y sí, no tengo que lastimarme, tantísimo el ojo, para remover, maquillaje pesado. Tenemos este mes, la lima de uñas, o para uñas, más bien, esta línea, esta lima, es súper rica, este, yo, la verdad, no la cambio por nada, porque puedo darle, todo el acabo, a la uña, con esta misma lima, y este tratamiento, también, que es para, este, las uñas, se los puedo súper recomendar, como las personas que, que por ejemplo, que tienen estrías, en las uñas, que son esas, como, se le va haciendo uno, como montañitas, o que se le abren, así, aquí, en el centro, ¿verdad? Y que se le van descascarando, que se le rompen, muy fácilmente, este tratamiento, es súper bueno, el tratamiento este, se seca súper rápido, es recomendable, ponerlo en directo, en la uña limpia, para que la uña, absorba, ¿verdad? Y, este, trae calcio, que es muy importante, para la sanidad, de la uña, y nos va a ayudar, a, a tener mejor, este, color, ¿verdad? Mejor cuidado en la uña, a endurecerla, a que la uña, tenga ahí, su escudo protector, también, entonces, súper, súper recomendado, de regular. Sabrina, está en silencio, disculpen, seguimos, con los delineadores, para ojos de estilo, estos delineadores, son a prueba de agua, y son de larga duración, es como este tipo, de maquillaje, que les estaba diciendo, para remover, este, con el removedor anterior, este, estos delineadores, no resecan, la piel, o no resecan, la zona del ojo, tampoco se van a craquelar, o se van a, que se vea, como que, como que se rompió, la línea, ¿verdad? donde, donde maquillamos, y es apto, para mujeres, con lentes de contacto, entonces, vienen en dos tonos, en black, y en brown, para que los aproveche, estos espectaculares, este, labiales, también, estos vienen con aplicador, y algo súper, súper, bien, de los, este, labiales de, de, Jordani Gold, perdón, es que tienen, factor de protección solar, y, los labios son una piel, bastante, este, débil, digamos, bastante frágil, así que, súper recomendado, de verdad, vea que viene con un 40% de descuento, así que, aprovechar, son colores bastante intensos, tienen buena pigmentación, son hidratantes, y, este, tienen aceite de argán, que nos ayuda a regenerar, la piel, y, además de eso, este, son mate, son un acabado mate, entonces, pero no son ese mate, que tal vez usted encuentra en la calle, que le va a quebrar todo, se va a ver ahí todo quebrado, el labio, lo va a sentir, este, como seco, sino que estos, de verdad, le van a ayudar a hidratar, a mí me encanta, y les voy a leer un comentario, que tengo por aquí, en el Facebook, dice, que, este, buenas noches, dice, mi hermana usa los productos de Pure Skin, y le gusta mucho, le ayuda mucho, con la piel grasa, y ella usa toda la línea, súper, Nidia, súper, muchas gracias por el comentario, este, y sí, es una línea súper buena esa, también, también tenemos el labial cremoso, on color, viene en este súper, súper descuento, tiene, o de 10 tonos, perfectos, yo utilizo estos labiales, son bastante, bastante, ricos, porque, aparte de que dejan una apariencia, cremosita, brillante, no son tan mate, tan mate, como los anteriores, aparte de que, en este mes, si usted compra uno, más de uno, le hacen otro descuento, entonces, con lo que compramos uno, mejor compramos dos, o mejor compramos tres, o mejor compramos cuatro, o mejor compramos los 10 tonos, ahí ustedes me, me comentan en el chat, si quieren los 10, o cuál tono quieren, pero para que lo aprovechen, y poder completar la paleta de colores, de los labiales. Este bálsamo viene con un 30% de descuento, este es de la línea on color también, pero, veamos que es un bálsamo, entonces nos va a dar un colorcito, ahí, este, tenue, verdad, suavecito, porque lo que vamos a hacer, es hidratar el labio, no precisamente, maquillaje, verdad, sino hidratación, y protección, tiene vitamina E, que sabemos que, los antioxidantes, verdad, superen esta vitamina, tiene germen de trigo, y, nos va a ayudar a nutrir, y nos va a ayudar a nutrir, hidratar, y proteger, las tres cosas, y además, tiene una fragancia, y, este, suavecita también, así que, si a usted no le gusta, maquillarse, si no le gusta, andar mucho color, en los labios, este, o para las niñas, por ejemplo, que les gusta, o que ya, empiezan ahí, a usar el maquillaje, de la mamá, este es super bien, porque, es un color casi, que el natural del labio, solamente como, como dándole más vida, verdad, y vamos a darle, una super hidratación. Empezamos con, el especial de fragancias, europeas, y empezamos con, Iklan, un nuevo, Ewa de Toilet, quien me dice, que era Ewa de Toilet, para el caballero, esta fragancia, viene con té de Himalaya, y cuero, y habana tonka, aquí en la revista, tienen la raspadita, para que lo puedan, puedan apreciar el aroma, es un aroma, bastante suave, y este aroma, está inspirado, en el hombre francés, entonces, si usted quiere oler, como los franceses, Iklan, lo pueden, este, encontrar ahí, en descuento, tenemos, tenemos también, para caballero, estos dos, son Ewa de Toilet, también, este, el Glacier Fire, yo creo que, esa familia de Glacier, también la conoce, bastante, todo el mundo, estos vienen, con 50% de descuento, y el Venture, este, este es el Venture, original, verdad, tenemos otras versiones, de este, que, creo que en junio, había uno, sí, este, los dos son, este, de buen aroma, una, el Glacier, es como amaderado, es un poquito más fuerte, verdad, es aromático, y el verde, que es el Venture, es, de un aroma fresco, entonces, de acuerdo a lo que a usted le gusta, así, puede elegir, cualquiera de estos dos, y muy, muy importante, es que son, también grandes, son de 100 ml, así que aprovechar, esos super precios. Tenemos el Mr. Jordani, que es, un perfume, refinado, también lo pueden encontrar, en este Super Sale, este, tiene, un aroma, bastante, elegante, para esas vocaciones, especiales, para los caballeros, sí, lo acabo de oler, es un aroma, que deja impresión, si es lo que usted quiere dejar, impresión. Tenemos estos dos, también son en UAD de Toilet, recordemos por qué, la mayoría de los de caballeros, son en UAD de Toilet, ¿verdad? Un 50% de descuento, en cualquiera de los dos, el Iclat, Homesport, que también es, parte de la familia de Iclat, es esa madera acuática, y tenemos la Lider, que esa es, más bien, a madera, a madera aromática, las dos, tienen muy buen precio, pero les puedo decir, que la que más, se vende, es esta Lider, se vende bastantísimo, y, este, es de 100 ml, también, entonces, este, pues aquí tenemos, otras dos opciones, de todos, de todo para todos, pues. Este, que, que tenemos, el Volare, el Water Perfume, es un perfume, es un poco más concentrado, y es uno de los perfumes, de mis perfumes favoritos, verdaderamente, que si usted huele, una rosa, este, cortada, o, o sembrada, así exactamente huele, este perfume, eh, tiene un aroma, súper suave, a rosas, igualmente, viene con su raspadita, en, aquí en el, en la, en el catálogo, y, es exquisito, entonces, se lo súper recomendamos, igualmente, hasta María Ángel, lo utiliza, imagínese, qué rico huele. Bueno, y acá tenemos, la línea de Born to Fly, a quien le gusta, viajar, pasear, a mí, estas dos, tenemos la versión de Caballero, y la versión para ella, las dos son Ewa de Toilet, la de Caballero, es Amaderada Fresca, y la de Mujeres Oriental, Frutal, Vainilla, así que, si le gustan esos aromas, aquí están estos dos, también con 50% descuento, este mes, los perfumes, están súper baratos, así que, aprovechar, si les gusta, como a mí, tener dos, o tres, los que sean, este es el momento. continuamos con estos dos, el Dirt Shine, que es Oriental Floral, y tenemos, el Love Fortune Secret, es Ewa de Perfume, este es un perfume, más concentrado, y es Oriental, afrutada, es uno también, de mis perfumes favoritos, con fresas blancas, que se bañan, en cremoso chocolate, me encanta, el aroma, del Love Fortune Secret, de, rosas, rosas, este, rosadas, fresas, no mentira, si fresas, es de fresas. Y vamos, con el cuidado, del cutis, ahorita, tenemos, estas dos, este, mascarillas, estas son mascarillas, de tela, de las que vamos a poner, en un rostro, eso es como para un día, de, que usted tome su tiempo, para usted, eh, que es justo y necesario, ahí en la semana, verdad, algún momento, y que usted se recueste, se ponga, se relaje, se ponga esta mascarilla, hasta que la piel, la absorba completamente, siempre trae, este, muchísimo producto, así que podemos, también ponerlo, como en el escote, el cuello, las manos, yo, lo uso absolutamente todo, este, y tenemos estas dos, una es antioxidante, y la otra es, este, revitalizante, así que, son súper buenas, y además, este, van a dejarle, una sensación, súper rica, súper hidratada, a la piel, y son de la línea, de Love Nature, ahí apuntándonos, al cambio, para, un mundo, más sustentable, los productos, con los que continuamos, de la línea, de Nobeige, hemos tenido, reuniones, hablando específicamente, de estos, de estos productos, el primero, es una solución, equilibrante, verdaderamente, yo lo he utilizado, y me ha ayudado, a equilibrar, los niveles, de, de grasa, en, en mi rostro, sin, verdad, sin resecar, o llegar a sentir, como que ya, nuestra piel, se está resecando, demasiado, verdad, estos productos, también, se recomiendan, para esas pieles, este, un poco avanzadas, pero que igualmente, tienen, este, grasa, verdad, que todavía, siguen produciendo, muchísima grasa, entonces, con esta, solución equilibrante, lavamos el cutis, lo aplicamos, y podemos aplicar, la crema de día, así es como se utiliza, después, la emulsión, antiimperfecciones, igualmente, para esos, para esos cutis, este, ya, este, cutis adultos, verdad, que todavía, siguen teniendo, imperfecciones, de ahí, una que otra, por otro lado, también, podemos utilizar, esta emulsión, antiimperfecciones, igualmente, va a ayudar, a rellenar, la parte, o, a quitar la mancha, de la imperfección, entonces, bastante recomendados. Tenemos, esta mascarilla, esta también, es una mascarilla, para el cutis, este mes, con ese súper precio, o sea, a nosotros, nos cuesta, como nueve mil, colores, esta mascarilla, definitivamente, usted la tiene que usar, la tiene que recomendar, es un tratamiento, que usted lo va a utilizar, durante ocho horas, es para la noche, muy importante, para uso nocturno, entonces, usted limpia su piel, este, y, en lugar de usar, la cremita de la noche, utiliza, esta máscara, no se quita, no es una mascarilla, como las que quitamos, sino que la vamos a dejar, actuar toda la noche, y el otro día, ya cuando usted se baña, se lava el rostro, y qué sé yo, ya utiliza el producto, que utiliza durante el día, nos va a súper, nutrir la piel, a hidratar, o sea, usted va a sentir la piel, el otro día, súper, súper rica, súper sana, nos va a revitalizar la piel, nos va a ayudar, con la firmeza también, este, frescura, renovación de la piel, recordemos que en la noche, hacemos renovación celular, y entre más le ayudamos a la piel, más sana, va a ser esa renovación, y más sana, va a ser nuestra piel, no de apariencia, sino que va a ser, realmente, una piel sana, se la súper recomiendo, porque yo la he utilizado también, y me encanta. Y para los caballeros, y el cuidado del putis, también tenemos Novech Men, esta línea, es específicamente, creada para los caballeros, para su tipo de piel, la piel de los caballeros, es un poco más grasa, igualmente, esta línea, va a ayudar a combatir, lo que es el antienvejecimiento, piel cansada, asperezas, ojeras, es una línea, que también contiene, células madre vegetal, entonces, también van a ayudar, el kit, viene con su loción, antienvejecimiento, ¿por qué loción? porque, como les digo, la piel de los hombres, debe tener un poquito, es un poco más grasa, entonces, queremos utilizar loción, para que sea un poco más ligera, y le matifique, los brillos, también tiene, con su limpiadora purificante, esta limpiadora, la tiene mi esposo, y también le gusta muchísimo, porque es una limpiadora exfoliante, que ayuda a quitar, las células muertas, impureza, suciedad, y, ayuda a que el cutis, de que es libre de grasa, también tiene, su contorno, los contornos de ojos, que viene en rolón, para ayudar a masajear la zona, y eliminar las ojeras, también viene con 35% de descuento, para que, puedan, este, adquirir todo el kit, de cuidado facial, para el hombre, y, bueno, lo que les dije al principio, aquí está, el, la línea, de brilliance, en, kit, está, viene en esa cajita, con una cajita, como de regalo, que, bueno, si esa es la intención, no super sirve, le ponen la cita, y ya, este, esta, el kit completo, trae limpiador, y, ¿por qué debemos aprovecharlo? Bueno, tiene un 55% de descuento, así en paquete, o sea, en paquete, vale 34,900 colones, es, demasiadamente, con mucho, eh, lo barato, que nos puede costar, este mes, porque vea que el precio normal, son 115,000 colones, prácticamente, así que, no desaprovechemos, este mes, porque está, demasiado, bien, ese precio, así que, tratemos las manchas, con esta, con esta línea, la cajita, trae la limpiadora, dos en uno, que es limpiador, y tónico, crema de día, contorno de ojos, y crema de noche, y esta línea, que tiene, este, eh, células madre vegetales, tiene células madre vegetales, de ribwort, este, que nos van a ayudar, a neutralizar, la oxidación, de las células, y eso nos va a ayudar, a, tanto con la decoloración, como, como, el anti envejecimiento, también, la, eh, estrategia de hidratación, aquapank, que eso, lo hablamos después, a más profundidad, y el skin tone regulator, recordemos, que son las tres, eh, tipos de manchas, blancas, oscuras, como las cafecitas, y las grises, así que, aprovechar, ¿verdad? Todos los resultados, que estamos viendo ahí, que usted los está viendo en la revista, están clínicamente probados, así que, adelante, con toda confianza. También tenemos, para reparación de las manos, soft cares, eh, esta línea, de, cremas, para, para el cuidado de la mano, tiene dos presentaciones, crema protectora, para manos, y uñas, y crema nutritiva, para manos, esta última, podemos aplicarla, durante la noche, para tener, mejores efectos, de suavidad, en la mano, estas dos cremas, son de aceite de nuez, de macadamia, con agentes hidratantes, intensos, de rápida absorción, que protege la piel, contra la resequedad, así que, si usted sufre, de que sus manos, bueno, ahorita, en estos tiempos, que nos lavamos tanto las manos, utilizamos tanto alcohol, se nos reseca demasiado, se nos hacen huñeros, y, y todas estas, estas cosas, y esta resequedad, que nos pasa, en la piel de las manos, podemos combatirla, con esta línea, soft care. Tenemos estos dos, de la línea HairX, recordemos, que HairX, es un cuidado, avanzado, para el cabello, primero, tenemos el protector, de calor, este, que tiene, una tecnología, Heat Child, Bea, este es muy importante, que usted sepa, cómo utilizarlo, porque, si usted lo utiliza, muy cerca del cabello, o si se pone demasiado, entonces, lo va a sentir, como pegajoso, que le queda ahí, el producto, verdad, porque ya, se me han hecho, la consulta, entonces, si es súper importante, que lo utilicemos, a la distancia adecuada, y la cantidad adecuada, porque no es mucho, lo que el cabello necesita, verdad, entonces, este, igualmente, o si usted prefiere, ponérselo en la mano, y aplicarlo de medios a puntas, pero este, el número uno, verdad, ese es, un protector de calor, o sea, si lo podemos usar, antes de la plancha, o antes de la secadora, además, tiene una tecnología, antiestática, tiene queratina, para proteger, este, la piel, verdad, y tiene provitamina B5, y tenemos, el otro, el que viene en spray, ese es un spray, este, para el brillo, y para proteger el cabello, tiene aceite de soya, y vitamina F, y tiene filtros UV, para proteger el cabello, también, de el sol, así que estos son, dos súper productos, que también podemos aprovechar, con un 35% de suelo. Una de las líneas, que me encanta, que es mi favorita, y que aquí la usamos, aparte de que no tiene mucho, de haber salido, verdad, es la línea botánica, es una línea súper completa, para el cuidado del cuerpo, podemos tener ahí en el baño, porque viene con su gel de ducha, que lo utilizo, con su champú, que lo utilizo, con su acondicionador, que lo utilizo, todo lo utilizo, así, así se los digo, aquí todos utilizamos, esta línea, porque aparte de que es muy familiar, ayuda mucho a hidratar, a proteger, a cuidar, la piel del cuerpo, viene también con su jabón en barra, y con su crema, este, nutritiva para manos, anteriormente, habíamos hablado de esta línea, que tiene sodio, magnesio, fósforo, calcio, potasio, cobre, zinc, y, y yo la utilizo, comencé a utilizar el champú, y el acondicionador, tenía un problemilla, como de escamación, en la parte de aquí, atrás de la cabeza, del, del pelo, y esta línea, prácticamente, me eliminó eso, esa, como rojeces, y esa picazón, no era caspa, sino, en realidad, no sé ni qué era, pero, me lo quitó, esta línea, de verdad, que es bastante, bastante rica, deja el cabello, súper suave, aparte, que tiene un olor, como que si estuviera, un spa, recordemos, que son líneas, son, este, es una línea, biodegradable, 100% vegana, entonces, podemos aprovecharla, en oferta, nuevamente, a reponer, este, todo esto, que necesitamos, jabón, champú, entonces, esta línea, también se las, súper recomiendo. Y tenemos, estos, otros accesorios, para, por aquí, este jueguito, de collar, y, este, aretes, son de tela, los lentes, el pareo, que ya yo lo usé, también, en el viaje, de club de líderes, este, y, el bolsito, y, este bolsito, trae, este, esa cremita, gratis, si usted lo compra, y, estos, están en, superprecio, porque son de la OLED Premium, así que, si usted, lo quería, y no lo, no lo, no lo tuvo, cuando salió de oferta, este, es, la oportunidad, para comprar, estos, vea, que no traen, lo de que comprar un, un producto, así que, eso se pueden comprar, directamente. bueno, si usted, este mes, también, regaló, a, 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 la espuma de afeitar, limpiadora dos en uno, ayuda a tener una sensación, refrescante y vigorosa, bajo cero, y también el gel hidratante, y bálsamo dos en uno, que se puede aplicar, después del rasurado, para calmar, esas irritaciones, entonces, ahí está, en oferta, también, para, para completar, la línea del Sub-Zero Men. Y para todos los papás, mamás, hermanos, tíos, y demás familiares, de los niños, hay que aprovechar este 40% de descuento, en esta pasta, dental, que está, este, hecha, especialmente, para los niños, súper, súper importante, que está libre de triclosan, además, está, aprobada por la asociación sueca, este, sobre el uso de las pastas dentales, así que, súper importante, todas estas, eh, detalles, y eso del triclosan, los invito a leer un poquito, para que vean cuánto van ustedes a proteger a sus niños, con una pasta que no tenga triclosan, en oriflán, en realidad, ninguna pasta tiene triclosan, este, pero esto es algo súper importante de, de aprender, ahí les dejo de tarea. Continuamos, para combatir y reparar los siete signos del cabello dañado, eh, si su cabello tiene resequedad, roturas, puntas abiertas, cabello débil, frizz, falta de brillo, y cabello rebelde, es esta línea de Herrex, Ultimate Repair, que puede, este, adquirir en oferta, esta línea viene con su mascarilla, con su champú, acondicionador, y tratamiento para puntas abiertas. tenemos también este mes en oferta, de la línea de Fit Up Advance, bueno, esta es del Fit Up Confort, más bien, estas tres cremitas, la celeste es una crema, este, para que nos puede ayudar a evitar el mal olor, eh, tengo un cliente, por ejemplo, que la utiliza porque se le reseca el pie, o no sé exactamente, pero como que se le despelleja, y aunque este es antitranspirante, es la que él utiliza, le ayuda para eso, así que ahí está casado con esa cremita, y tenemos este, también la refrescante, que es la de eucalipto, es la, como la verdecita, y un exfoliante de esta línea, recordemos que el Fit Up Confort, es para este, mantenimiento de nuestros pies, y este, así que es súper, súper recomendado, para chinear los piecitos. De hecho, yo hoy me hice los pies, y utilicé el exfoliante, y la crema de aguacate con aloe vera. También tenemos la línea Milk & Honey, esta línea es bastante familiar, también si su cabello necesita nutrición, esta línea le puede ayudar, como dice su nombre, es de leche y miel, este kit viene con su acondicionador, con su shampoo, y con una mascarilla suavizante, para esos cabellos bastante resecos, que necesitan un poquito de brillo, y nutrición, Milk & Honey, les puede ayudar con esto. Aparte que tiene extractos, de orígenes orgánicos. Ahora sí, de la línea de Firapa Pants, que es ya la línea de tratamiento, tenemos todos estos productos de oferta, a súper aprovechar, porque están en 50% de descuento, está demasiado barato todo. tenemos el exfoliante, que es el de tapita anaranjada, ese exfoliante tiene minerales, y tiene esa tecnología, así que nos va a ayudar, como la piedra pomes, a limpiar el pie, ¿verdad? Tenemos un tratamiento, para los talones agrietados, la máscara también, que es la cajita, que está ahí abajo, esa es la podemos utilizar, dejar toda la noche actuar, y nos sirve también, para la piel de las personas, que tienen diabetes, súper importante. Tenemos también la de piernas cansadas, esa es una calmante, es en gel, y es un gel frío, también tiene minerales, y es una súper buena tecnología, de hecho mi tía dice que, a ella le funciona, por ejemplo, para el dolor en las venitas, y todo eso, que se nos va haciendo con el tiempo, ella lo utiliza para eso, y tenemos un desodorante, para pies, que lo podemos usar, si usted tiene problemas, de mal olor, o de mucha sudoración, pues este es un desodorante, para los pies exactamente, de una acción de 36 horas, y que lo podemos utilizar, también en los zapatos. Debo decir, que estoy comenzando, a utilizar este tratamiento, el reparador nutritivo, de acción rápida, de hecho, fue un regalo de Oriflán, que me mandaron, entonces empecé a utilizarlo, y voy a, más adelante, voy a hacer un video, sobre este, sobre este tratamiento, porque apenas lo aplico, en el cabello, de una vez se desenrea, y ustedes me van a decir, pero que mentirosa, pero así se los estoy diciendo, es algo super mágico, es super rico, deja el cabello super suave, manejable, sin enredos, y este tratamiento, reparador nutritivo, acción noche, lo utilizo durante la noche, no deja residuos, en la almohada, aparte de que tiene, una mezcla de cuatro aceites, como camellia, camellia japónica, aceite de argán, aceite de bardana, y aceite de rosa, entonces es una combinación, bastante, bastante fuerte, para ayudar a reparar, lo que es el cabello dañado, si usted quiere darle un plus, a su cabello, con estos tratamientos, lo pueden hacer, y el verde, es un aceite fortalecedor, que viene con una mezcla, de tres aceites, aceite de tamamú, aceite de argán, y aceite de rosa, entonces se los recomiendo, si quieren empezar a tratar, ese cabello, que necesita reparación intensa, con estos tratamientos, lo pueden lograr, y tenemos también, esta cremita de manos, no nos puede faltar, la crema de manos, ahora que, mucho alcohol, verdad, mucho lavado, y todo eso, especialmente el alcohol, que nos reseca muchísimo, la piel, así que, esta es una crema de durazno, tiene un 60% de descuento, a ver, para todos, 60% de descuento, cuesta como 1570 colones, para el socio, así que, este, no cuesta nadísima, tener las manos hidratadas, tiene vitamina C, el durazno, que es un antioxidante, y nos va a ayudar, a suavizar, y a proteger la piel, no solamente, este, del alcohol, verdad, sino de los radicales libres, o sea, de la contaminación, y todo lo que hay en el ambiente, y huele delicioso, así que, aprovechar, y tener esas manitas hidratadas. También vienen, los desodorantes, en Rolong, Activel, por ahí, vio una pregunta, que alguien ocupaba de desodorante, aquí, entonces, están los Activel, Activel, recuerden, que es una tecnología, anti-boats, no son, desodorantes perfumados, tienen un ligero aroma, son ideales, para esas pieles sensibles, ayudan muchísimo, para después del depilado, son desodorantes unisex, pueden usarlo, tanto hombre, como mujer, porque como les digo, no son perfumados, eso sí, en el momento, de que usted empiece a tener actividad, o a sudoración, empiezan a activarse, la tecnología, activos, verdad, a combatir contra el mal olor, a mí, en lo personal, me han gustado muchísimo, estos desodorantes, y también me encanta, los que vienen, en la presentación, en crema, y, entonces, aquí los pueden, este, aprovechar, también, un 50% descuento, aparte, de que ayudan a mantener la frescura, y no manchan la ropa, que esto, también me encanta, y aquí hay que hacer, como el emoyen, esto está, pero demasiado delicioso, huele riquísimo, y, este, se ve, se ve hasta apetitoso, como dijo Sabrina antes, es demasiado rico, demasiado natural, también, y es una línea, que viene con un super precio, también este mes, con un 40% de descuento, esta línea nos trae, este, esta crema corporal, o sea, la rosadita, que vemos allá arriba, es un CML, ya se las vamos a mostrar, porque yo, por supuesto, las voy a pedir, así que ahí se las voy a enseñar, en el unboxing, probablemente, este, esta tiene, yogurt, y frutos del bosque, tenemos el exfoliante, que es la otra cajita, que viene ahí, con la tapa roja, este, es como una mermelada, exactamente, y, tiene frutos del bosque, también, todos esos que usted ve ahí, recordemos, les voy a decir algo importante, y es que, todos estos ingredientes, son, este, suecos, y que, cuando hay, digamos, climas extremos, como climas muy fríos, y todo eso, las, la, los frutos, o las plantas, este, se hacen más fuertes, y tienen más antioxidantes, porque deben, este, protegerse, de esos ambientes, entonces, estos frutos, están súper cargados, de antioxidantes, este, de vitaminas, y todo eso, así que están súper bien, para la piel, tenemos también, el gel de ducha, que es el, el, la botellita, verdad, y ese gel de ducha, también es de yogur, de yogur, y de frutos del bosque, y el jaboncito en barra, que no sé si, se acuerdan, este, que hemos tenido varios de esos, verdad, este también, es de frutos del bosque, el aroma es espectacular, y usted necesita, darse ese spa, en su baño, así que, es más, el baño huele, a eso, porque cuando hemos usado, el otro, este, todo el baño huele, a ese jabón, es espectacularmente, delicioso. Uy, sí, me encanta a mí, esta línea, también la estoy esperando, con muchísimas ansias, y para el cuidado especial, de la zona íntima, tenemos las limpiadoras íntimas, verdad, viene, venimos en la presentación, de arándano, de 18 a 50 años, la limpiadora íntima nutritiva, con caléndula, para 50 años más, y con su crema ligera, íntima nutritiva, de caléndula, estos productos, vienen con ácido láctico, y prebióticos, que ayudan a nutrir, a cuidar, la área íntima, para todos los procesos, verdad, o todas las etapas, de, que tenemos, las mujeres, pero, también los caballeros, pueden utilizar, estos productos. Por último, les quiero recomendar, las líneas de wellness, si usted está pensando, en cómo complementar, su alimentación, cómo mejorar, su salud, cómo tener, este, todos los nutrientes, que su cuerpo necesita, de dónde obtenerlos, pero no solamente eso, sino que es súper importante, cómo hacer que el cuerpo, los absorba, porque puede ser que yo, este, no sé, tomando mucha vitamina C, verdad, por la situación, que tenemos a nivel mundial, pero puede ser, que yo no tenga, este, la enzima, o la, vitamina, o que nos va a hacer absorber, esa vitamina C, verdad, entonces, necesitamos, todos los nutrientes, y los batidos, de wellness, tienen, todos los nutrientes, que el cuerpo necesita, y sintetizados, de una forma, que el cuerpo, los absorba, además, no tiene, productos genéticamente, modificados, es libre, de gluten, no tiene lactosa, está también, aprobado, por la asociación, de, veganos, eso quiere decir, que también, hemos cuidado, los animales, y la naturaleza, verdad, para tener, estos batidos, aquí, se pueden hacer, con agua, con leche, con yogur, los puede, combinar con frutas, es un complemento, alimenticio, o sea, que le vamos a dar, al cuerpo, todo lo que, naturalmente, no le podemos dar, porque ya la tierra, no es la misma, porque no se siembra, de forma orgánica, y etcétera, etcétera, les puedo hablar, como tres horas, acerca de esto, pero, realmente, se los recomiendo, son súper, nutritivos, súper buenos, y su cuerpo, va a absorber, todo lo que se está, este, tomando, con el batido, este, son súper versátiles, porque yo he hecho, hasta pan, he hecho con el de chocolate, este, así que, este, de verdad, si usted va, a consumir, no sé, vitaminas en pastilla, pero no está seguro, si su cuerpo, lo va a absorber, este, si está tomando, algún otro suplemento, que es lo que normalmente, vamos a encontrar, en la calle, pero tal vez, ese suplemento, está lleno de azúcar, y de otros ingredientes, tal vez, que no son, eh, naturales, o no son orgánicos, y usted es un socio de Oriflam, no pierda más el tiempo, porque usted aquí tiene, el complemento perfecto, para su alimentación, y para que su sistema inmunológico, esté, bien reforzado, así que, se lo recomiendo, eh, a nosotros, nos cuesta, 18 mil, creo, y tiene, 21 porciones, igual que, las sopitas, que están por aquí, ambas cosas, tienen 21 porciones, y les prometo, que un día, les voy a dar, una clase, de wellness, que no lo hemos hecho, todavía, pero, yo, soy fiel a wellness, que lo diga Sabrina, bastante, me encanta, el de, el de chocolate, yo, lo único que no consumo, es el de vainilla, porque, está la vainilla, pero, pero yo, todos los días, las que las he visto, y las unas, y, este, la sopita también, ahí la uso, para muchas cosas, pero es un tema, para otro día, porque es un tema, la noticia, y bueno, llegó el momento, más esperado, el momento de la brief, vamos a ver si Sabrina, ya tiene, por ahí, este, y mientras tanto, recordarles, que, el periodo, se puede hacer, el jueves, primero a primera hora, ya podemos empezar, los pedidos, vamos alistando, ahí todo lo que, le vamos a reconer, y también, recomendar, recuerde, que usted, además de hacer, hacer sus compras, inteligentes, puede recomendar, el producto, y la verdad, y los futuros. Exactamente, recuerde, hacer solo una compra al mes, sea inteligente, organícese, no ande comprando sus cosas, uno por acá, y otro por allá, no, no, aquí todo puede ser, entonces, hace solo una compra en línea, ahorrando, y que todos los productos, lleguen hasta la puerta, de su casa, y aquí vamos a cerrar, el, la bonita, la bonita ganadora, la tómbola, vamos a ver, aquí tengo el premio, este es un bálsamo, intensivo para labios, lo que se va a llevar hoy, es la afortunado, la afortunado, ok, aquí saqué uno, papelito, y Lisset Arquijo, otra vez Lisset, está, pero de, de, ¿cómo se llama? De suerte, aquí se lo voy a enseñar en vivo, y a todo el mundo, para que lo vean, este es el balsamito, para nutrir, los labios, y tiene ahí, el centro, extra de la opción, así que Lisset, un tip que aprendí, es la cosmetóloga, que nos dio, que los bálsamos, podemos tenerlos, antes de aplicar, este, perfectamente, los, 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 nos van a ayudar muchísimo, a que la pigmentación dure por más, a que el labial dure por más, y a, por supuesto, humectar el labio, ¿verdad? Entonces, hemos llegado, al final del lanzamiento, de catálogo, para el mes de julio, esperemos que todos, aprovechemos las ofertas, y empecemos, bien, informadas, informados, este mes, como dice Ale, podemos empezar, a, a pedir desde el primero, a las doce de la noche, si usted quiere, pero también, mañana tenemos cierre de mes, entonces, si usted todavía, necesita ahí, pagar sus facturas, y cancelarla, recuerde cuidar su crédito, también cancelar productos, a otros compañeros, para no atrasar su cierre, y, todo esto, ¿verdad? Todo este mundo, si es que usted, está emprendiendo, ¿verdad? Y si no está todavía, en la familia, Oriflame, contáctenos, para que empiece a consumir. Así es, para que empiece a hacer, un consumidor, inteligente. Muy buenas noches, que Dios los bendiga, los guarde, que tengan una, súper semana, llena de éxito, este, y que, tengan un cierre de mes, y un inicio de mes, súper bendecido, y, hacer nuestras, compras inteligentes. Chao. 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 Chao.